Ya, el ejercicio sería pedir 5 edades a través de un ciclo. Fíjate que el ejercicio definió la cantidad de iteraciones, de nuevo. Lo voy a hacer igual para que vea que se hace de la misma forma. Entonces, lo que tengo que definir primero son las iteraciones, las vueltas, ¿no es cierto? Que en el ejercicio 2 yo le puse iteraciones, en el ejercicio 3 le puse límite, en el 4 lo pones de otro nombre, mira. Vueltas igual 5. ¿Qué viene ahora, chiquillos? Según lo que hemos hecho nosotros. El contador, muy bien, el contador. ¿Qué nombre podemos ponerle que no sea ni I ni conto? Para que vean que se puede poner otro nombre. Ustedes escogen. N. Mojón, dicen por ahí, ¿no es cierto? Ya, pongámosle mojón. Póngale 0. Ahora, mojón indicando que es el que moja, ¿no es cierto? Ese es el mojón, no sé qué están pensando. Ahora, ¿por qué hago esto? ¿A quién puede decir, oye, el profesor que es vulgar y todo? Para que vean que se puede colocar cualquier nombre, chiquillos. Ya, para que no lo haga siempre igual. Bien, recuerden que mojón, en este caso, va a ser el contador. Suena raro, ¿ya? Mojón. Viene el ciclo. While. ¿La condición cuál es, chiquillos? Wow, mojón menor a... Mojón menor a vueltas. Ah, contador menor al límite. Si mojón vale 1, ¿cuál sería esa condición? Menor igual. Ya, maravilloso. ¿Profe siempre tiene que llamarse mojón? Sí. Porque si no es un viejo. No, mentira, puede llamarse cualquier. Falta algo más. Una cosita chica ahí. Sí, que es aumentar el mojón. O el contador, en este caso. Mojón igual a mojón más 1. Mira, qué bonito el código, ¿eh? Imagínate si este video lo están viendo en otros países, donde mojón es otra cuestión. Aumentamos el mojón, maravilloso. Mojón igual a mojón menor. Recuerden que ahí estoy aumentando el contador. Ya, el contador, si se llama mojón, mojón, ya. Y listo. A lo mejor hay textos que mojón significa comida. ¿Y también? ¿O significa otra cosa, quizás? Uno nunca sabe. Alguien que pueda buscar, quizás, si mojón tiene alguna excepción en el lenguaje. Bien. Dice pedir 5 edades. Ya vamos. Entonces sería edad igual a int, por ejemplo. Ah, pero recuerden que necesito hacer el print. Y aquí vamos a hacerlo de otra forma, mira. Ponen atención. Porque si ustedes se fijan, si yo quiero concatenar un número, no puedo hacerlo en el input. Tengo que usar print. ¿Ya? Y al usar print antes de un input, va a quedar el número o lo que yo ingrese en la parte de abajo. Entonces, para ahorrar eso, para evitar, yo voy a decir, por ejemplo, mensaje igual a... Y voy a establecer cuál va a ser ese mensaje. Por ejemplo. Ingrese edad mojón. Que en este caso. Mira, ya, pero parece cualquier edad. Ahora, ¿qué es mojón? Es lo que va a decir, ingrese edad 1, 2, 3. Es el contador, ¿no es cierto? Y ahora yo digo, ahora sí yo puedo decir, sin utilizar print, puedo decir, dije creo, int input mensaje. ¿Ya? Todo esto, para que no aparezca ese mensaje o el ingreso en la parte de abajo. ¿Ya? Entonces va a decir, ingrese edad 1, ingrese edad 2, ingrese edad 3, bla, bla, bla. Hasta que se cumpla esa condición. Y acá puedo decir, print, fuera del ciclo ahí. Gracias por utilizar la aplicación. Recuerden que en este caso, mojón es el contador. ¿Quién fue el que dijo mojón, chiquillos? ¿Para que quiera basta? ¿Quién fue? A ver, Rivas, mire Rivas, eso es, pensando en mojones. ¿Queréis ir para el baño, Rivas? ¿No? Tiene hambre. Bien, play, ya a ver, ingrese nombre 1. Y mira, igual forma quedó en la parte de abajo. Ah, pero este tiene nada que ver, pues este es de los nombres. Bien, run, run, a no olvidar ahí, siglo 4. Y mira cómo quedó, quedó raro. Quedó raro, quedó así como... De hecho, quedó mal, filo. Vamos a ver cómo solucionarlo. Ingrese edad 2, 22. Ingrese edad 3. ¿Cuánta vuelta le pusimos? 5, ahí sí. Ahora, para mejorar, porque fíjate cómo lo mostró como una tupla, de hecho. ¿Ya? Vamos a ver cómo mostrarlo bien, para que entiendan, chiquillos. Para mostrarlo bien, ejecuten o cambien esto, mira. Vamos a concatenar con un más, y no con una coma. Y para concatenar con un más, es necesario transformar a string. O sea, yo digo, str, mojón, por ejemplo. Y ahora debiese no enviar ese... Ahí sí iba, ¿eh? Bueno, ahí incluso tenemos otro error, que tengo la frase, digamos, pegada a lo de la edad, ¿no es cierto? Como solucionamos eso, más ahí. Ahora sí, vos. 10, chuta 101, 20, tanto, tanto, tanto. Fíjate que fui haciendo cambios para que quede bien. Ahora, voy a explicar qué es lo que está ahí, para que lo haga usted, digamos, sabiendo lo que está haciendo, ¿ya? Ponen atención acá, chiquillos. Cuando nosotros concatenamos con una coma, y lo quiero mostrar en un input, lo que muestra es una tupla, es una coma. Así, muestra una coma y lo muestra feo. Entonces, para eso tengo que concatenar con un más. Y para concatenar con un más, es necesario transformar la variable numérica a un string. Nada más. Entonces yo digo, más str, mojón, por ejemplo. Y más dos puntos para que muestre los dos puntos. Como lo haga usted, me da lo mismo, ¿ya? O sea, esto lo estamos haciendo para que se vea mejor, ¿no? Y en ese caso, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5, 6. Bueno, recuerden que ese es la variable contador, que se llama mojón en este caso. ¿Ya? Y otra cosilla chiquitita, chiquillos, antes de salir al break. El id, perdón, el id, paichan, es bastante útil para el caso de los errores. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, yo pongo, mira, voy a borrar esa línea. Y mira, arroja un error inmediatamente. Si hay la necesidad de ejecutar. Esa es una propiedad de los id también. Que arrojan los errores antes de que tú los logres ejecutar. Entonces, hay un error ahí, listo. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando yo digo, supongamos, se me olvidó poner eso. También hay un error ahí. Listo, chiquillos. ¿Dudas, muchachos? ¿Le vamos a hacer algún ejercicio ya? Gracias.